Conejo voraz Había una vez un conejo que estaba hambriento todo el tiempo. Era un conejo voraz, solía comer mucho siempre y dormir por horas. Siempre comía y comía y comía toda la noche y todo el día, pero nunca estaba satisfecho. Un día todos los conejos corrieron por los campos de Greenpeace. Todos comieron su comida rápidamente, pero el conejo voraz no paraba de comer. Uno de los conejos le recordó, ¡Ey, come muy rápido, que en el dueño del campo vendrá tirando las piedras! El conejo codicioso respondió, ¡Por favor, déjame comer más! ¡Dame un poquito grande y volveremos! Codicioso y hambriento, el conejo siguió comiendo y comiendo. Viendo esto, otro conejo dijo, ¡Oye, come rápido! ¡Mira, aquí viene el dueño de los campos! ¡Se nos está asistiendo mucho! ¡Oh, está bien! ¡No ha alcanzado los campos donde estamos! ¡Por favor, déjame comer! ¡Dame un gran bulto y entonces volveremos! ¡Mientras tanto, el dueño del campo llegó! Todos los conejos gritaron, ¡Corre, corre! ¡El dueño del campo llegó! ¡Corran todos! Todos los conejos comenzaron a correr dando largos saltos, pero el conejo voraz no podía correr rápido, ni podía saltar porque había comido mucho. Todos los conejos se apuraban y salían de los límites del campo, pero el codicioso conejo había comido tanto que cuando trató de saltar se cayó en los límites del campo. Habían tantas piedras que se le pegaron a todo el cuerpo. En este momento, llegó el dueño del campo con un gran palo en la mano, tiró ese palo sobre el conejo y lo golpeó fuertemente. Rengueando mientras corría, el conejo llegó a su hogar y pensó, ¡Oh, me he salvado! ¡Gracias por esto! Comenzó a caminar lentamente, pero había un zorro detrás de él y comenzó a correr hacia el conejo. Todos los demás conejos llegaron a la casa, pero nuestro codicioso conejo se quedó muy atrás. El momento en el que entró a la casa, su estómago estaba tan pesado e hinchado de comida que quedó atascado en la puerta. Todos los conejos lo jalaban desde adentro y el zorro tenía su cola sujetada. Era como un tire y afloje. El conejo burás comenzó a gritar y llorar, pero el zorro no lo soltaba. Al final, se le cortó la cola al conejo y el zorro cayó hacia atrás con un fuerte ruido. Todos los conejos lograron jalar al conejo burás para adentro de la casa. El conejo con su actitud burás estuvo en un gran peligro. Su vida cambió, pero perdió su cola.